bueno para doblar una hoja o una carta en forma de corazón se necesita un cuadrado pero si tienen su hoja tamaño carta así también se puede hacer para sacar el cuadrado llevamos una parte a unirla hacia acá así bien unida bien marcado si quieren el cuadrado solo cortan esta parte de acá y les va a quedar el cuadrado pero si quieren hacer el corazón en su hoja carta van a hacer esto van a doblar la parte que sobra de acá abajo bien marcada bien doblada desdoblamos y vamos esta esquina a la parte de acá que pegue con el doblez que hicimos primero marcamos desdoblamos y metemos hacia acá a modo de ocultarla para que no nos estorbe al hacer el corazón y ya tenemos la pieza que ocupamos vamos a doblar esta esquina y la de acá hacia arriba que donde los la parte abierta que de hacia arriba siempre marcamos y vamos la otra parte también ahora llevamos esta parte esta parte hacia acá y volteamos y estos las partes abiertas las vamos a abrir las tienen así levantan meten su dedo aquí y va a bajan con cuidado uniendo uniendo doblez con doblez el doblez de aquí arriba con el doblez de acá abajo y marcamos igual del otro lado levantan hacen esto así para abrir la hoja y unen doblez con doblez marcamos bien marcado volteamos y ya está nuestro corazón ahora solo doblamos las esquinitas dándole la forma la forma este como ovalada o para que parezca o se asemeje más a un corazón y ya este nuestro nuestra carta o nuestra hoja en forma de corazón como ven se puede hacer el cuadrado solamente o la hoja en tamaño carta entera solamente escondiendo el el doblez que resta sin tener que cortar la hoja aquí está ya está ya está ya está ya está ya está ya está